Hola amigos, buenas tardes, aquí su amiga Eva Moreno de Templo Santa Muerte, Kansas Internacional presentándoles una recetita para que la empiecen a hacer desde ya, puesto que ya pronto va a ser el día del amor y de la amistad para todas esas personas que quieren enamorar, que quieren embrujar, que quieren apendejar a ese hombre o a esa mujer aquí tengo una receta perfecta para que ese día, 14 de febrero, le des el vino del amor el vino del amor a tu ser querido, embrujalo con este maravilloso vino que puedes hacer en tu casa esto no lo puedes comprar, si yo no te lo puedo vender, este te estoy dando la receta para que tu lo hagas en tu hogar este maravilloso vino, recuerda que antes que nada tienes que ritualizar y velar todos los elementos es la parte más importante, yo aquí estoy usando un vodka muy muy barato, muy económico es vodka absolute, es muy barato, lo puedes encontrar en cualquier parte, en cualquier país que vivas lo puedes encontrar, estoy utilizando unos dulces que se llaman M&M's de Skeeters perdón, Skeeters me fui a, tuve la paciencia de estar separando los colores porque vienen por el paquete vienen todos mixtos, vienen todos revueltos, escogimos solamente los colores rojos para este vino claro que si quieres otro sabor, puedes coger tu sabor que tú quieras, el sabor que te dé la gana de hacer de limón, que sea tu bebida de limón, que sea de naranja, que sea de cualquier sabor que tenemos en este caso vamos a utilizar los rojos, como pueden ver los hemos estado velando ante los pies de mi Santísima Muerte Roja con nuestras velas regionalizadas que hacemos nosotros aquí en Templo Santa Muerte Casa Internacional los productos esotéricos de tu amiga Eva Moreno, obviamente si no tienes la vela hecha por mi puedes poner cualquier tipo de vela roja, pones a velar tu botella y pones a velar tus dulces obviamente a la hora de prepararlo tienes que rezarlo, tienes que echarle tu energía frota muy, 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 muy bien tus manos hasta que tengas, esta es la energía flotada cuando está muy caliente tus manos, la pones sobre tu botella y sobre tus dulces y le pides a Dios al universo, en este caso yo le voy a pedir a mi Santísima Muerte que llenen de energía, de amor, de pasión estos elementos que vamos a utilizar para hacer nuestro, nuestro licor de amor, nuestro vino de amor esto es lo que vamos a hacer, los dejas velar toda la noche, una vez que ya tengas velados tus dulces y tu botella, los vas a hacer los siguientes, son los siguientes pasos a seguir vas a agarrar una botellita, cualquiera de las dos que te guste, cualquiera de las dos en este caso vamos a hacer esta que dice, I love you pones una cantidad de dulces en tu botella esto además de que se va a hacer bien rico, lo pueden hacer ahí para fiestas, para o sea, esta bebida no solamente la tienen, la pueden hacer para embrojar a una persona cuando tengas una fiesta y quieras una bebida especial, una bebida fuera de lo común pues esta bebida te sirve para celebrar cualquier día del año, del mes pero en este caso le vamos a echar ingredientes extras para hacer nuestro trabajito de amor vamos a poner digamos un cuarto de la botella, sino que un poquito más de dulces, aquí le vamos a poner los dulces que ya fueron velados y ritualizados vas a decir el nombre de tu pareja, o sea, tú quieres que este licor a pendeje enamore y le de pasión a Pedro para que se enamore de mí, Juana, en fin, ahí vas a decir tú tu nombre así está bien, más o menos, como ven, está bien, más, ahí está bien, bueno vas a abrir tu botella y la vas, vas a echar el vodka que tú quieras, el tequila también se puede hacer con tequila, en este caso yo estoy usando vodka lo que vamos a hacer es estar, estás pensando en tu pareja tantísima muerte, universo, deme la fuerza, la potencia para que este licor que estoy preparando con tanto amor, con tanto deseo, con tanta pasión haga que Pedro, Pedro, Juan, Luis, que sea el nombre que sea de tu pareja se enamore de mí, que al tomar este elixir de amor crezca en él la pasión, el deseo y la necesidad por mí que no tenga ojos para ninguna otra mujer que se muera de amor por mí que no tenga ojos para nadie, que jamás se pueda alejar de mí que viva y muera solamente por mí lo vas a tapar muy, muy, muy bien vas a poner tu taponcito dentro de tu botellita es de este lado o del otro lado no sé de qué lado es, pero bueno este, ¿a dónde está? de este lado, creo que es de este lado y vamos a cerrar muy bien la botella porque vamos a tener que revolver vas a tener que estar revolviendo tú me va a hacer una billetita porque se nos tiró un poquito aquí quiero que quede aquí bien lo que vamos a hacer muy bien, esto lo vas a dejar que se fermente varios días obviamente esto tiene que estar listo para el 14 de febrero para que sea una bebida que utilices con tu ser amado aquí la vas a seguir velando al pie de nuestra Santísima Muerte entonces Santísima Muerte roja sigues pidiendo tú aquí abajo puedes poner la fotografía del hombre al que quieres embrujar la pones por aquí abajo digamos vamos a decir que esta es nuestra fotografía ok esta es la fotografía de nuestro hombre la vamos a poner aquí sobre sobre la foto ponemos nuestra botella y seguimos generando energía moviendo la energía ponemos nuestras manos sobre nuestra botella y le pedimos a Dios Todopoderoso en este caso yo voy a pedirle a mi Santa Muerte pero si tú no crees en la Santísima Muerte lo puedes hacer pidiéndole a cualquier entidad que tú quieras yo lo voy a hacer con mi Santa Muerte Santísima Muerte Todopoderosa tu hija la más humilde y dice tu nombre en este caso diría yo en tu hija la más humilde Eva Moreno te pide que por favor hagas que este este licor se llene de el amor la pasión y el deseo de Pedro Pérez por Eva Moreno de William Levy por Eva Moreno o sea por cualquier el nombre de tu pareja la vas a decir haz que nazca en él el amor el deseo la pasión la fidelidad por mí que al tomar este vino así se esté se esté tomando el amor el amor que yo le deseo que así así se pueda yo dominarlo que como este vino domina y apendeja su mente así pueda yo apendejarlo y dominarlo por favor Santísima Muerte por el poder que tú tienes sobre las cosas vivas domina la mente de y repite en el nombre de su ser querido para que no piense en ninguna otra mujer que no sea yo para que este este vino haga que se muera de amor por mí que no tenga ojos para ninguna otra mujer que solo viva y respire para mí que así sea que el poder de este licor lo apendeje lo domine y haga que nazca en él el amor el deseo y la pasión rezas un padre nuestro un ave maría lo que tú quieras rezar la Santísima Muerte lo dejas aquí y esto lo vas a hacer por desde mínimo 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 siete días ok mínimo siete días entre más días lo dejes aquí y le sigas rezando la Santísima Muerte cuando lo vayas cuando ya lo vayas a utilizar te voy a recomendar que te limen las uñas le liberen las uñas de tus manos y de tus pies guardes el polvito que guardes el polvito de tus uñas de tus manos y de tus pies cuando ya digamos que va a tener unos tres días para esa fecha especial donde quieres darle a tomar a tu ser querido este bebaje pues le agregues el polvo de tus uñas a esta botella te pinches el dedo donde va el anillo de matrimonio y le eches unas gotitas de tu sangre no mucha no vayan a echarle sangre de menstruación porque eso lo que va a hacer es que tu hombre le ponga violento no sé por qué en nuestros países de México y Sudamérica y Centroamérica piensan que la sangre de menstruación apendeja a sus maridos no es cierto los pone violentos es un desecho de nuestro cuerpo que ni nuestro cuerpo lo quiere como crees que eso te va a acercar a tu pareja sin embargo si usas este método que es el de las uñas el polvo de tus uñas ahí le estás dando tu ADN el ADN lo que va a hacer que él se sienta bien atado a ti porque están compartiendo el mismo ADN es como los hermanos gemelos que hay una conexión muy especial entre ellos se sienten muy unidos y es porque comparten el mismo ADN al darle el polvo de tus uñas en la bebida le estás dando tu esencia y poco a poco le estás dando tu esencia parte de ti mismo y estás haciéndose uno solo están compenetrando porque están compartiendo el mismo ADN haz esto en tu hogar y verás que el hombre que amas lo vas a tener a tus pies dominado y muerto de amor por ti ahora el 14 de febrero es una época muy buena para que tengas la oportunidad de darle esta rica bebida y bueno vamos a tener un segmento especial sobre hechizos de amor durante todo el resto del mes para que tú puedas hacer tus hechizos en tu casa hechizos caseros obviamente este no es un amarre si ya quieres parar de sufrir y quieres que tu hombre ya se case contigo deje al amante o deje a cualquier otra persona si quede realmente contigo pues llámame y ordena los trabajos poderosísimos para el 14 de febrero ahí les deje una muestra vamos a estar haciendo los trabajos con la paloma del amor de la unión pide tus trabajos poderosos ya no sufras queda muy poco tiempo para el 14 de febrero regalate el mejor de los regalos el amor de ese hombre o de esa mujer que tanto quieres llama ya al 316-285-3745 316-285-3745 o al 316-440-0979 316-440-0979 y nos van a agregar por whatsapp si recuerden que tienen que agregar es el más 1 y luego los números de teléfono que acabo de mencionar o sea más 1-316-285-3745 más 1-316-440-0979 o en México la línea de Mara Córdoba nuestra secretaria más 52-871-122-4101 más 52-871-122-4101 llama ya y visite nuestra página web www.santamuerteint.com ahí puedes ordenar tus trabajos puedes comprar nuestros materiales nuestros nuestros amuletos e imágenes de la altísima muerte visítanos ya y estamos aquí a tus órdenes para desufrir gracias gracias gracias